¡Shalom Leculam! Es un gusto saludarles de nuevo. Soy el Liyahu Bos Ben Abraham y este es el podcast Aleftab, el que fue, el que es y siempre será. En esta entrega compartiré con ustedes el estudio de la segunda Liyá que corresponde a la parasha número 49 que lleva por nombre Kitetse, que significa cuando salgas. La podemos encontrar en el capítulo 21 del versículo 22 hasta el 23 y en el capítulo 22 versículos 6 y 7. Antes de empezar quiero darle las gracias a su majestad el Rey de Israel por esta oportunidad de compartir su palabra con nosotros y ponemos este tiempo en sus manos para que abra nuestro entendimiento y por su misericordia nos permita ser parte de su plan de redención, el cual está contenido en su preciosa Torá. Y hemos dicho, bendito eres tú Adonai Elohim nuestro, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torá y bendito eres Rey eterno dador de la Torá. Te pedimos con respeto y reverencia nos enseñes a entender tu palabra, pero sobre todo a vivirla por el poder de tu espíritu y a dar testimonio de ella a través de lo que haces cada día en nuestras vidas. Hemos orado en el nombre y por los méritos de Yeshua Hamashir. Bueno, para esta segunda Liyá vamos a ver qué dice en el capítulo 21 versículo 22. Dice, si un hombre es culpable de un delito capital, se le da muerte y lo impalas en un madero, su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tienen que sepultarlo al mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim, así que no profanarás tu tierra, la cual Yud Hei Bab Hei te está dando por heredad. Aquí vemos dos temas importantes. Por un lado, una de las cuatro formas de ejecución que se conocen es por estrangulamiento, pero aquí particularmente no se habla de estrangulamiento, sino de primero dar muerte al culpable y luego colgarle de un árbol. La palabra hebrea para árbol es etz, que significa planta, madera, leña. Teniendo en cuenta este argumento, muchos consideran la teoría de que el Mesías Yeshua pudo haber sido colgado en un árbol. Según lo planteado por Rab Shaul, o Pablo, mejor conocido como Pablo, en su carta a los creyentes de Galacia. En Gálatas 3.13 nos dice, el Mashiach nos redimió de la maldición impuesta por la Torá al hacerse maldición por nosotros porque está escrito, maldito todo aquel a quien cuelgan en un madero. Otros afirman que este principio de ejecución descarta por completo la posibilidad de un enjuiciamiento realizado por medio de una cruz. Antes bien, se empleó un madero en lugar de un árbol. Aún el hiper dispensacionalista E.W. Bollinger con respecto a este asunto afirma que estauros, como se conoce en griego, que significa cruz y era un simple palo o estaca vertical en la que los romanos clavaban a quienes se les ordenaba ser crucificados. Significa estaca única. Nunca significa dos piezas de madera unidas en ningún ángulo. Incluso la palabra latina crux significa una simple estaca. Esto lo refleja en su concordancia y léxico crítico al inglés y al griego del Pacto Renovado o Brit Hasha, mal conocido como Nuevo Testamento, publicado en 1877. Por otro lado, y haciendo referencia al versículo 23, es válido señalar que la muerte en la horca no era una forma hebrea de enjuiciamiento. Como pudimos ver en el versículo anterior, el medio de ejecución al que se está haciendo referencia es al del madero vertical. Ahora, cualquiera que fuese el medio de enjuiciamiento o ente causante de la muerte, este mandamiento prohíbe la exposición del cuerpo hasta el estado de putrefacción o hasta hacer presa de las aves. El cadáver tenía que ser sepultado el mismo día. Es posible que se fundamente esta ley en el hecho de que el hedor en clima cálido corrompería el aire del entorno haciéndolo nauseabundo, o porque el espectáculo de un cadáver expuesto traería contaminación ceremonial sobre la tierra, lo cual pertenece a Yud-Hei-Bab-Hei, como enseña Vayikra, o conocido como Levítico, capítulo 25, versículo 23. La tierra no será vendida a perpetuidad, porque la tierra me pertenece a mí. Ustedes solamente son extranjeros y residentes temporales conmigo. Como también se afirma en Bad Midbar, números 35-34, donde dice, no profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, Yud-Hei-Bab-Hei habito entre los hijos de Israel. En el capítulo 22-1 dice, Si ves extraviado al toro o la oveja de tu paisano, no lo ignores. Debes regresárselo a tu paisano. Observamos aquí cómo este versículo nos cambia la forma en cuanto al concepto de hermandad, a tal punto que nos pone en presencia de un mandamiento que nos impide hacernos los desentendidos y dar lugar a la indiferencia y a la apatía, que es un agente que corroe la unidad. Un verdadero siervo del Eterno no debe ignorar u ocultar lo hallado, cuando descubre que algo de su hermano se ha extraviado. Por el contrario, debe recogerlo y devolverlo a su dueño. Este estatuto es contrario a la tendencia mundana de no involucrarse en dificultades ajenas. Recordemos la exhortación del profeta Zacarías en el capítulo 7, versículo 9. Así dice Yud Hei Bab Hei Haelion, impartan justicia justa, que todos traten con misericordia y compasión a su hermano. Es muy importante por ello no apropiarse de los bienes ajenos. Cualquier forma de apropiación de bienes ajenos es considerada un robo, incluso cuando se refiere al tiempo. Capítulo 22.2. Si tu paisano no vive cerca de ti o no sabes quién es, te lo llevarás para tu casa y permanecerá contigo hasta que tu paisano lo reclame. Entonces se lo devolverás. Pero si es un objeto que no produce o come, debe ser vendido. El dinero se guarda y luego lo entrega el dueño del objeto. Así, el que extravió el objeto no pierde nada si es un objeto que se deteriora con el tiempo. Capítulo 22.3 dice Debes hacer lo mismo con su asno, harás lo mismo con su vestido y así también harás con cualquier cosa que pierda tu paisano y que tú la encuentres. Esto nos habla de que no debemos ser indiferentes. Un siervo del eterno no debía ignorar el sufrimiento de un animal perdido, sino que debía cuidarlo hasta que se encontrara el dueño para efectuar así su devolución. La ley es semejante a Shemot o Éxodo 23.4.5, que nos recuerda que cuando encuentres el buey o el asno que se le había extraviado a tu enemigo, debes devolverse. Cuando veas el asno de tu enemigo caído bajo su carga y quisieras negarte a levantarlo, debes sin embargo ayudarle a levantarlo. Aquí se entiende y se extiende el principio a toda propiedad perdida, sea animada o inanimada. Como vimos en los versículos 1 y 11 del capítulo 15, también en el 12-18 y en Levítico o Vallicra 19-18. Este principio de cuidado y posterior devolución de pertenencias perdidas puede ser encontrado también en los países donde la Torah ha tenido influencia sobre la conciencia de la población, de modo que el nivel de honestidad sea alto. Por ejemplo, la policía sueca tiene una función de guardar objetos perdidos donde la gente puede entregar cosas que han encontrado por ahí. Si la persona que ha perdido algo no encuentra lo perdido, podrá ir a anunciarlo en la policía. En el caso de que se encuentre, se le devuelve al dueño. Es costumbre entregar un poco de dinero a la persona que encontró el objeto, como una remuneración por su honestidad y por el hecho de haberse molestado. Capítulo 22-5 dice, la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni el hombre debe usar vestidos de mujer, porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yud-Hei-Bab-Hei su Elohim. Esta ley prohíbe de forma categórica a un guardador de Torah el uso de prendas del sexo opuesto. La razón para esta prohibición se encuentra en el uso de la palabra abominación, que en hebreo es la palabra dzima, del Strong 21-54. Esta palabra denota una condición de depravado, deshonesto, iniquo, inmundo y lujurioso. Esta palabra, por su significado, aparece diversas veces en el libro de Devarim, Deuteronomio, y se usa para describir todo lo que estaba asociado con el culto pagano de los cananeos. El Antiguo Pacto habla diversas veces de una ropa especial usada en el culto de los dioses cananeos, como lo vemos en Segunda de Reyes 10-22, donde se refiere a la vestidura usada en el culto a Baal, como un atuendo distintivo para esta función, con cierto carácter asexual. Además, en Segunda de Reyes 23-7 se habla de las mujeres que hacían tejidos para los varones consagrados a la prostitución ritual en el culto de Ashera, la diosa de la fertilidad en la religión de los cananeos. En el culto de Ashera, los hombres y mujeres que se dedicaban a la prostitución ritual usaban las mismas vestimentas como identificación de su dedicación a la diosa de la fertilidad, con el firme propósito de que el pueblo santo no fuese tras estas prácticas que promueven el trasvestismo, que borran las distinciones de la naturaleza produciendo blandura y afeminación en el hombre, inmodestia y descaro en la mujer, como también liviandad e hipocresía en ambos. Yud-Hei-Bab-Hei no solo los prohíbe, sino que las clasifica como detestables, como está escrito en Romijim, Romanos 1-26-27. Por esto Yud-Hei-Bab-Hei los ha entregado a pasiones degradantes, de tal modo que sus mujeres cambian las relaciones sexuales naturales por las que van en contra de su naturaleza. Y asimismo los hombres, dejando las relaciones naturales con el sexo opuesto, se queman con pasión el uno por el otro, hombres cometiendo actos vergonzosos con otros hombres y recibiendo en su propio cuerpo el castigo apropiado a sus perversiones. En el capítulo 22, versículos 6 al 7, si por el camino te encuentras un nido de pájaros, en algún árbol o en el suelo, con pichoncitos o huevos, y la madre echada sobre los pichoncitos o sobre los huevos, no cojas la madre con sus hijos. Deja ir a la madre y coges solo los hijos, para que te vaya bien y tengas una larga vida. La Torah promete larga vida al que no trata a los animales con crueldad. La crueldad acorta nuestras vidas. El Eterno nos creó para expresar compasión hacia los animales débiles y para con las criaturas que son frágiles. La naturaleza nos enseña que si somos duros con el trato con ella, vamos a salir perdiendo. Si no riegas tus plantas, se mueren. Si no das de comer a tus gallinas, no te van a dar huevos. Si somos sensibles a la naturaleza y especialmente a los animales, nos irá bien y tendremos larga vida. Este es un mandamiento con promesa de bienestar para los que la cumplen. No es el trabajo de los ambientalistas y de los protectores de animales solamente. Es el deber de cada siervo del Eterno que sea dispuesto a obedecer su Torah a plenitud. Toda Rabah, Abba Kadosh, por este tiempo en Ejad que nos permites compartir, que nos permites discernir, escudriñar en esta hermosa Aliyah, donde vemos tres aspectos importantísimos para meditar en ellos, como son el hecho de que tú, siendo Elohim, siendo el Eterno, no estimaste en absoluto ser ese Dios perfecto, ese Rey soberano para hacerte maldición por nuestro pecado y así mismo cumplir la Torah en esa entrega, en ese sacrificio precioso, para que pudiéramos ser libres, para que pudiéramos ser redimidos de toda esa maldad que simplemente hacía que tu juicio y tu sentencia consecuente con nuestros delitos y pecados. Pero gracias, Rey soberano, porque en el Mashiach Yeshua podemos tener esa convicción de redención, de que tu plan está por encima de cualquier fundamento humano y que tu plan siempre ha sido bueno, ha sido llevar a cabo tu misericordia para volver a ese pacto perpetuo. Oh Rey, gracias por esa palabra que nos exhorta y nos recuerda que nosotros por ningún motivo podemos quedarnos con lo que no nos pertenece. Eventualmente, si pensamos que nos encontramos algo en un lugar determinado o simplemente en la calle o no vemos que alguien reclame una pertenencia, nosotros no podemos pensar simplemente que porque nadie la reclamó nos pertenece. Sabemos que siempre hay un dueño y que si no está a nuestro alcance poder hacer lo posible para que esa persona vuelva a obtenerlo, eso nos hace hijos tuyos y nos hace pueblo escogido y apartado, siempre poniendo la honestidad por delante. Y también nos habla y nos exhorta y nos llama también a reconocer y a poner en práctica también ese principio de sensibilidad por la naturaleza, por tu creación, por cada uno de los seres que creaste que tenemos a nuestro alrededor y que debemos socorrerlos si eventualmente lo necesitan, que debemos ser diligentes ante una calamidad o que veamos en peligro alguna especie. No se trata de un grupo específico de personas dedicadas al ambientalismo u organizaciones que promuevan la protección del medio ambiente o cualquier tipo de especie en vía de extinción. Es un llamado a toda la creación, a todos los seres humanos, pero aún más y con un grado más elevado de responsabilidad a los hijos de tu pueblo Israel. Damos muchas gracias también porque cada una de estas personas que puede recibir este audio está siendo ministrada, está conociendo más de esas reglas o de esos principios que son para nuestra edificación y que nos ayudan a crecer en todos los ámbitos de nuestra vida, pero sobre todo nos hacen íntegros y completos en ti. Por tus méritos y para la gloria de tu nombre, amén, veamén. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta segunda aliyah de la parasha kitetze. Oramos para que el Hakadosh Baruj Hu nos conceda un nuevo espacio y así seguir con estos estudios que son alimento diario y elevación para nuestro espíritu. Todo esto en el conocimiento de lo que el soberano ha establecido por su voluntad de siempre para siempre y para dar fruto abundante como él mismo lo promete en el Salmo 1. Shalom, shalom, amados. Nos vemos en un próximo episodio de Alef Tab, el que fue, el que es y siempre será.